Paulo Costa ha terminado de perseguir a Kamsat Chimaev. Una pelea de rencor de peso mediano entre Costa y Chimaev estaba programada para octubre pasado en el UFC 294, pero Costa se vio obligado a retirarse debido a una infección en el codo. Chimaev criticó a Costa por la retirada y ahora Costa está respondiendo, acusando a Chimaev de ser el que con frecuencia se ha retirado de peleas. Necesita dejar de correr, dijo Costa en una entrevista reciente. Necesita tener agallas para enfrentarme. Durante mucho tiempo, este tipo simplemente evita estas peleas. No tiene pelotas. Si el tipo no lo presiona, no tiene agallas para pelear con él. Quiere peleas fáciles. No quiere pelear contra tipos como Robert Whittaker o como Joe. Quiere pelear contra tipos que no practican lucha libre, ni juegos de jiu-jitsu, ni agarres. Es un tipo sin bolas. En cambio, Chimaev peleó contra el excampeón de peso Walter Kamalusman en un combate de peso mediano en el UFC 294, donde obtuvo una victoria por decisión mayoritaria. Más tarde, Costa fue reservado para pelear contra el excampeón de peso mediano Robert Whittaker en el UFC 298. Whittaker derrotó a Costa por decisión en un tráiler de tres asaltos. Antes de pelear con Whittaker, Costa se burló de volver a visitar la pelea con Chimaev, pero ahora lo ve como una posibilidad después de volver a caer en la columna de derrotas. Es posible en un futuro próximo, dijo Costa. Si hubiera ganado, no querría pelear con él, pero ahora tiene sentido porque perdí. Por ahora, Costa está considerando una pelea con Usman, el hombre que recientemente lo reemplazó contra Chimaev. Usman se inscribió para esa pelea con solo 10 días de anticipación, y aunque se quedó corto en las tarjetas, mostró signos de que podía competir en las 185 libras luego de una carrera dominante en el peso Walter. Costa no tiene más que respeto por las habilidades de Usman y cree que la pelea podría ser un paso para que uno de ellos vuelva a la normalidad. Creo que él también viene de una derrota, yo vengo de una derrota, dijo Costa, él y yo necesitamos ponerle una victoria en los records, creo que ya hizo todo lo que demostró en el peso Walter, así creo que es el momento, él tampoco es tan joven, creo que tiene 37 o 36 años, no lo sé, algo así, creo que es hora de que pase al peso mediano. Lo hizo una vez contra Chimaev, pero no fue todo el proceso, simplemente recibió poca antelación y llegó al peso mediano pesando como un peso Walter, entonces creo que esta pelea tiene sentido y él es un tipo poderoso, tiene diferentes habilidades, habilidades de lucha, derribos y golpes, creo que es la pelea que hay que hacer y poner a uno en la línea nuevamente a la cima. ¿Qué opinas de las declaraciones de Paulo Costa con respecto a un combate contra el ex campeón de peso Walter, Kamaruzman? Iliato Puriá recientemente causó revuelo al borrarse de Slamakachev con un video de su derrota por knockout. La saga se desarrolló cuando una cuenta falsa de ex, haciéndose pasar por el actual campeón de peso ligero del UFC, causó sensación al afirmar que se enfrentaría al matador después de defender su título contra Justin Getschi el 8 de junio. A pesar de la naturaleza ficticia de las afirmaciones, la publicación se extendió rápidamente como la pólvora por las plataformas de redes sociales, captando la tensión de Topuriá en el proceso. Aparentemente ajeno a la publicación engañosa, el recién nombrado campeón de peso pluma se desahogó más tarde en las historias de Instagram, lanzando un contraataque contra el peleador tajestani. Comparte un video que captura el único revés en la carrera de Makachev, un knockout en el primer asalto sufrido a manos de Adriano Martins durante el UFC 192 en 2015. El matador escribió, El chico te está interrumpiendo. Iliato Puriá está en lo más alto después de su victoria por knockout en el segundo asalto sobre Alexander Volkanovski en la pelea estelar del UFC 298. Durante una entrevista reciente, reveló sus planes para las próximas peleas, apuntando a enfrentamientos contra Knorr McGregor, Max Holloway y Sean O'Malley, antes de poner su mirada en Makachev para reclamar el torno libra por libra del UFC. Mavzar Evloev se está cansando de la lista en rápida evolución de Iliato Puriá, de peleas que quiere para el futuro, especialmente porque él no está en ella. Aparte del actual campeón Topuriá, 15-0 en las MMA y 7-0 en el UFC, quien reclamó el cinturón de peso pluma con un knockout en el segundo asalto sobre Alexander Volkanovski a principios de este mes en el UFC 298. Evloev, 18-0 en las MMA y 8-0 en el UFC, es el único luchador invicto clasificado en la división. Topuriá descartó a Evloev como un contendiente listo para el título inmediatamente después del UFC 298, pero desde entonces ha expresado su deseo de pelear contra una gran cantidad de nombres diferentes. Más recientemente, Topuriá detalló como el excampeón de peso ligero del UFC, Javiv Norma Gomedov, en la pelea de sus sueños, y también dijo que cree que está a una defensa del título, de ascender para desafiar al actual líder de las 155 libras, Islam Akachev. Todo eso no le sienta bien a Evloev, quien a pesar de no tener ninguna victoria por detención en su récord, cree que es una pelea más lógica que cualquier otra cosa que Topuriá esté pidiendo. Conor, Islam, Habib, Iwater, Mohamed Ali, Messi, con quien más quieres pelear en lugar del único luchador invicto en tu división. Evloev, número 5 en la clasificación de peso pluma, viene de una victoria por decisión unánime sobre Arnold Allen en el UFC 297 en enero. El ruso estaba programado para pelear contra Topuriá en el UFC 270 en enero del 2022, pero Evloev se vio obligado a retirarse del evento, lo que llevó a Topuriá a criticarlo en su momento. El excontendiente de peso welter del UFC, Jorge Masvidal, habló recientemente sobre su regreso del retiro. Masvidal anunció su retiro luego de la derrota contra Gilbert Burns en el UFC 287 en abril del 2023. Burns le propinó a Masvidal su cuarta derrota consecutiva dentro del octágono. Posteriormente, Cambridge se quitó los guantes y anunció su retiro después de una carrera histórica de dos décadas. Masvidal podría regresar al octágono nueve meses después de retirarse. El hombre de 39 años compartió un mensaje de una palabra en X. Si bien no proporcionó ningún contexto adicional para su mensaje, muchos han especulado sobre un posible regreso. Masvidal escribió, No jubilado. En una entrevista reciente, Masvidal habló sobre su tuit antes mencionado y también se pronunció sobre la salida del retiro. Todo lo que hago lo respaldo, lo hago al 100%, definitivamente voy a lastimar a algunas personas, definitivamente voy a boxear este año y solo quiero estar en la mejor forma posible. No puedo salir, cuanto más lo pienso, me persigue y me duele, así que definitivamente regresaré solo para reorganizar la cara o las caras de alguien. Cuando se le preguntó si estaría interesado en competir en la noche UFC, Masvidal dijo lo siguiente en la misma entrevista. Por ahora mi mente está más en el boxeo, tuve esta oportunidad de boxear, no busco hacer MMA de inmediato, lo haré, por supuesto que me encanta, es mi actividad favorita en el mundo, pero ahora mismo probablemente practicó algo de boxeo antes de hacer MMA. Nate Diaz actualmente no es miembro del roster de peleas del UFC, pero ciertamente está provocando un regreso para un evento histórico, para la promoción y no es el UFC 300. Diaz peleó por su contrato cuando sometió a Tony Ferguson en el evento principal del UFC 279 en septiembre del 2022 y desde entonces centró su atención en el mundo del boxeo. Si bien el popular artista de artes marciales mixtas continuamente dio a los fanáticos la esperanza de poder pelear en el UFC 300 el 13 de abril, ha cambiado su enfoque a la próxima tarjeta, Noche UFC, que servirá como acogida para el UFC 306 en Las Vegas el 14 de septiembre. Estaré aquí, joder, 300, afirmó Diaz en las redes sociales. Desde que dejó el UFC después de una carrera de 27 peleas, Diaz compitió en un combate de boxeo contra Jake Paul en agosto del 2023 en Dallas, donde perdió por decisión un anime. Por ahora, parecen estar en curso de colisión para otra pelea de boxeo entre Diaz y el ex oponente del UFC Jorge Masvidal, aunque no se ha anunciado nada oficialmente. Masvidal derrotó a Diaz por knockout técnico por detención médica en el evento principal del UFC 244 en el Madison Square Garden en noviembre del 2019 en la pelea inaugural por el título BMF. Déjanos comentarios si te gustaría ver a Nate Diaz de nuevo en un octágono o prefieres que se quede retirado. Los leemos. Los leemos.